17.19, hay un laburo muy interesante que viene haciendo hace tiempo el observatorio de las elites de Citra, Centro de Innovación de los Trabajadores, esto es UMED CONICET, que viene laburando muy bien con justamente lo que son nuestras elites económicas y cómo esto se articula con las políticas públicas también. Bien, es muy interesante prestarle atención a esto porque además es algo que muy poco se habla de este tema y es un tema sumamente relevante para entender por qué hay gente que hace lo que hace. Está con nosotros la directora de este observatorio, ella es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, además de investigadora principal del CONICET, es Ana Castelani. ¿Qué haces, Ana? Hola, ¿cómo estás, Diego? Bien, gracias por haber venido. Ahora, vamos primero a arrancar por lo último, que es el último informe que ustedes publicaron del Observatorio de las Elites. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué se encontraron ahí? Nos encontramos con un hecho que ya habíamos registrado en otras etapas, pero que ahora aparece nuevamente con fuerza, que es la existencia en simultáneo de funcionarios que además de ocupar sus cargos de funcionarios políticos, están integrando directorios de empresas privadas, de sociedades comerciales, o sea como representante, sea como miembro del directorio o directamente como socio en algunas sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, esta circulación de personas del mundo empresarial en el ámbito de lo público, en la construcción de las políticas públicas, bueno, eso requiere hacer un análisis un poco más pormenorizado, porque genera un entrecruzamiento de intereses entre lo público y lo privado, que puede ser riesgoso por capturas posibles de la decisión pública en beneficio de intereses particulares. Claro, ahí lo primero que a uno se le ocurre es un funcionario público que tome algún tipo de decisión que de manera directa o indirecta termine beneficiando a alguna de las empresas de las que él es dueño o de las que forma parte. Sí, esa es la configuración más explícita del conflicto de intereses, pero también podría serlo en general para el sector de actividad de las empresas que él integra. Ahora, pienso concretamente en el caso del secretario de minería, que es bastante paradigmático en esta gestión, Luis Lucero, él tiene participación en 37 empresas privadas, de las cuales 6 son mineras internacionales de alto nivel, digamos, reconocidas en el mundo. Glencore, por ejemplo, como para dar un ejemplo concreto. Claro, pero entonces sería una incompatibilidad flagrante, ¿o no, Ana? Bueno, ahí el tema de la ley de ética pública es que no deja claro que eso configure una situación de conflictos de intereses hasta que vos no veas que haga algo explícitamente en favor de alguna de esas empresas. Si bien en la gestión anterior la Oficina Anticorrupción armó una declaración jurada de conflictos de intereses donde los funcionarios tenían que hacer esa declaración, además de la declaración anticorrupción, queda como una advertencia de la Oficina Anticorrupción. La pregunta es por qué un gobierno elige ese tipo de perfiles para diseñar la política pública del sector minero. Te pueden decir por qué son los que saben. La pregunta es, ¿sólo saben aquellos que han manejado empresas o son dueños de empresas o están vinculados o hasta qué punto sopesamos lo que saben? Que posiblemente, obviamente eso esté con la potencialidad de riesgos de conflictos de intereses que te genera eso, porque vos desde lo público tenés que trabajar para el interés público, no para el interés particular. Y debe haber muchos otros que sepan, que estén formados, que hayan trabajado sin haber sido directores o representantes de grandes empresas y que puedan hacer ese diseño de política pública. Ana, dentro de este último trabajo que estás comentando, ustedes elaboraron un ranking con la cantidad de funcionarios con cargos en directorios de empresas por ministerios. Y el que dio con mayor cantidad de funcionarios con cargos en directorios de empresas es el Ministerio de Economía, con 23. Sí, hay de los 185 funcionarios políticos, esto es de subsecretario para arriba, 55 tienen participaciones, 182 participaciones, en 171 empresas que operan en 17 sectores. O sea, lo digo con las cifras para que tomemos nota de la magnitud del fenómeno. ¿Qué es participación? Que el cargo que tiene puede ser socio, puede ser director, puede ser representante. Entonces, a veces un solo funcionario tiene dos participaciones en una misma empresa o va sumando, digo, si hay 55 funcionarios y 182 participaciones, quiere decir que todos los funcionarios o la mayoría de los funcionarios tienen muchas participaciones. No hay una distribución igual, pero sí son más de una. En la gran mayoría de los casos son más de una. ¿Por qué se te concentran la mayoría en Ministerio de Economía? Bueno, por un lado porque el Ministerio de Economía es el ministerio más grande del gabinete hoy. Antes era Capital Humano, pero hoy es Economía porque concentra todas las atribuciones de infraestructura y algunas que tenía antes la jefatura de gabinete. Más producción, más agroindustria, etc. Energía. Más energía. Bueno, minería es como más todo lo financiero. Y obras públicas. Y obras públicas. Claro, es un mega ministerio, pero además porque ahí tenés las decisiones que más afectan al sector privado. Ahí y en jefatura de gabinete. Y es precisamente ahí en jefatura de gabinete donde tenés la mayor cantidad de funcionarios con participaciones en esos directorios. Y uno podría decir, bueno, pero pará, ¿en qué sectores de actividad operan las empresas? ¿En dónde estos funcionarios tienen participaciones? Siete sectores es un montón, es casi toda la economía. Sí, pero la mitad de las participaciones están en cinco sectores concentradas. Y ahí es donde prendes todas las alertas, porque son energía y minería, ¿no? O sea, energía, hidrocarburos, minería, tecnología, sector financiero, agropecuario y todo lo que es la consultoría, especialmente en servicios financieros. Claro. O sea que son sectores... Muy sensibles. Eso te iba a decir, claro, muy sensibles. Ahora, Ana, este tipo de trabajos, ¿no? De determinar a través del observatorio la participación de funcionarios públicos en empresas. ¿Por qué es importante? ¿Qué te parece que es relevante de entender esos cruces que hay entre unos y otros? Por un lado, a nivel más teórico, te diría como un interés académico, tiene que ver con la configuración de las élites y la identificación de algún grupo de personas que circulan recurrentemente entre lo público y lo privado, ¿no? Por ejemplo, Sturzener, por ejemplo, Caputo, que son ejemplos concretos de miembros de una élite que circulan al sector público y vuelven al sector privado y así sucesivamente. Y eso te arma un entramado, un entrecusenamiento de intereses que define un perfil de élite muy articulada. Eso es el interés académico. Ahora, hay un interés también que tiene que ver con lo público y con advertir sobre la necesidad de la reforma de la ley de ética pública. Para que estas situaciones no se den, nosotros lo hemos visto ya en el gabinete de Macri, lo habíamos analizado en ese momento, los números daban similar en un 30% del funcionariado de Macri que tenía una participación en empresas, en distintos tipos de participación societaria. Y después, y ahora estamos terminando ese estudio que lo vamos a publicar en una revista brasilera, vemos a dónde fueron después de dejar el cargo. Y hay también ahí una magnitud relevante de funcionarios que vuelven al sector privado, pero no a trabajar al sector privado así nomás, a ocupar altos cargos en el sector privado, justamente en empresas que operan en los mismos sectores en donde ellos regularon. Esa puerta giratoria de salida también es un fenómeno que nos alerta sobre qué te llevas del cargo público, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿por qué alguien que tiene participación en estas empresas y gana muchísimo va a trabajar al sector público? Bueno, porque se lleva contactos, porque se lleva datos, porque se lleva vínculos, conocimiento de cómo funciona el estudio y cómo lo podés permear. Aranguren armó una consultora con cinco de los funcionarios que estaban en el Ministerio de Energía que asesora a empresas extranjeras para inversiones en el sector hidrocarburífero argentino. Es muy interesante eso, porque rompe con la narrativa que siempre establecen, o casi siempre, este tipo de personas que dicen, vengo al Estado a hacer un sacrificio, ¿no? Vengo, podría estar en la función privada, pero sin embargo la patria primero, no sé qué narrativa, pero vinculada con eso. Y claro, lo que ustedes estudian es que se llevan de esos lugares, ¿no? Sí, esto es una preocupación a nivel internacional. Obama esto lo había reglado en Estados Unidos, impedía esta puerta giratoria de entrada y de salida, por lo menos pedía un año de enfriamiento previo y posterior. Trump esto lo saca, hoy se vuelve a configurar, se está hablando ya de la configuración del gabinete de Trump con estas características. No es algo exclusivamente de Argentina, es un avance de las élites económicas por sobre el sector público para manejar directamente los resortes que más le interesan, porque ahí es donde los tenés. No van a cultura, no sé si le digo, pienso en otras áreas que tal vez no le interesan. Van a donde los resortes que necesitan manejar para sus negocios, ¿no? Estamos con Ana Castellani, Ana es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora principal del CONICET y directora del Observatorio de las Élites. Justamente estamos hablando de eso, del último informe de este observatorio. Ana, vos recién marcabas, como casos muy directos, digamos un funcionario que conduce una política muy puntual para favorecer directamente a una empresa en la cual tiene intereses. Pero después también marcabas que hay casos mucho más indirectos. Pienso en que hay políticas públicas que pueden ser aceptables desde lo público, como por ejemplo políticas de estímulo a determinados sectores de la producción, de la energía, como puede ser el RIGI, por ejemplo, de gobiernos que tienen adentro funcionarios, que tienen participaciones en empresas que se podrían beneficiar de esas políticas que podrían ser desde el punto de vista públicas sanas, digamos. ¿Eso hay manera de regularlo? ¿Hay legislación comparada en el mundo para evitar esas cosas? Sí, lo que se suele hacer es evitar que asuman en sus puestos personas que están ocupando esa posición en el sector privado hasta seis meses antes. Generalmente, generalmente, se establece seis meses antes que no tenga ese contacto y que se les impide a posteriori, porque insisto, no es solamente la puerta giratoria de entrada, sino también la de salida la que genera un inconveniente con un riesgo de conflicto de intereses. Entonces, esto sigue, es un fenómeno que está más allá del lapso en que el funcionario desempeñe el cargo público. Y que no necesariamente implica la comisión de un delito, ni de lejos. No, en algunos casos no, en otros puede hacerlo. A nosotros no nos interesa identificar si eso configura o no un delito, porque tampoco estaríamos capacitados para hacerlo, no es nuestro rol. Sí, hacerse la pregunta, que nos parece válida, de por qué razón esta circulación entre lo público y lo privado, ¿no? ¿Por qué las élites económicas están avanzando no solo en Argentina, sino en el mundo de manera directa, ya no a través de la influencia, a través del lobby que podían hacer por una corporación o por algún otro tipo de mecanismo, sino ya directamente ocupando los cargos públicos, ¿no? Haciéndose cargo de la construcción de la política pública. Esa es la cuestión de fondo. Vos recién recordabas, esto lo estudiaron también en detalle durante el gobierno de Macri, ¿encontrás alguna diferencia entre aquella ocupación de cargos públicos por parte de ejecutivos de empresas y lo que está ocurriendo en la actualidad en el gobierno de Milley? Yo te diría que hay más participaciones en el área de tecnología que durante el periodo de Macri, esto es una novedad de Milley. Y la otra novedad de Milley, hay dos novedades más de Milley y con esto ya termino. La primera y fundamental es que Milley no hizo como Macri una reivindicación del criterio de incorporación de empresarios en su gabinete. Esto es como que te pasa desapercibido. Macri sacó la foto en el botánico, no me acuerdo dónde, del mejor equipo de los últimos 50 años. Vienen los empresarios exitosos en el sector privado. Milley no. Milley no te dice eso. Después, ¿qué pasa? Una subsecretaria la echan porque compra una cafetera teóricamente con sobreprecio. Eso la verdad no lo sé y parece que son los paladines de la justicia y todo el mundo está conforme con cómo el presidente hace esas cuestiones. Y tenés después un funcionario a cargo de una política pública que tiene participación en seis empresas internacionales de ese mismo sector que regula y a nadie le genera ningún tipo de escándalo. Y la segunda cuestión muy preocupante del gabinete de Milley, que vamos a sacar el próximo informe ahora para el aniversario del gobierno para el 10 de diciembre, es que este es un gabinete muy inestable. Nunca hubo un gabinete así de inestable con esta cantidad de renuncias, con esta cantidad de cambios en la estructura del gabinete. Todo eso en la administración pública tiene consecuencias. Cuando renuncia un gabinete te quedás sin firma por un tiempo hasta que vuelva a venir la designación. La administración pública se paraliza. Además, se va achicando, se va despidiendo personal. Todo eso debilita el entramado más histórico, más burocrático de la administración pública. Y si vos pones a estas personas con intereses directos a cargo del manejo de la política pública y la burocracia que podría ser de contrapeso está totalmente debilitada y además tiene este terror que se genera precisamente por el tipo de manejo que realiza el presidente en su construcción de autoridad dentro del equipo, de estar todo el tiempo sacando funcionarios, bueno, que casi nadie se anima a decir demasiado, digamos, ante esta situación. Estamos con Ana Castellanes, sí, profe, ¿querías preguntar algo? Sí, a mí me llama la atención que me acuerdo cuando Macri designa a estos tecnócratas al gobierno de los CIOs, incluso con dos vicejefes de gabinete que eran como los Controllers y Cruzados, viste, Lopetegui y Quintana, que era que Lopetegui actuaba donde Quintana tenía intereses y viceversa, como si eso fuera garantía de algo, pero había desde lo formal cierto cuidado en ese tipo de cosas. Acordate cuando Laura Alonso dice que Aranguren tiene que vender las acciones de Shell con la cual le habían pagado su indemnización, por ejemplo. Acá, por el contrario, me parece que Milley es como que ceba esto. Digo, cuando él habla en eventos públicos al sector privado, a empresarios, le dice, ustedes son los héroes, nosotros lo que tenemos que hacer es que a ustedes les vaya bien y qué mejor manera de que a ellos les vaya bien que ocupando la función pública. Sí, es más extremo, digamos, el discurso proempresario, no es decir, ponga un empresario porque sabe manejar la empresa, entonces puedes manejar el Estado, que eso ya es cuestionable porque una cosa es la empresa y otra es el Estado, sino que acá ya es un discurso del empresario como el héroe. Entonces, bueno, no hay ningún problema ni que haya monopolio, ni que haya oligopolio, ni que haya posibilidad de que crezcan los empresarios, porque para el pensamiento del presidente, bueno, lo único que importa es que los empresarios puedan ganar dinero porque cree fervientemente que de esa manera hay derrame y eso mejora el nivel de vida del conjunto de la sociedad. ¿Y qué pasa con la política social? Porque vos venís hablando de Lucero como caso paradigmático, pero en el Ministerio de Salud ahora tenemos a Lugones, un tipo que viene en las prepagas. Sí, y en el Ministerio de lo que era Desarrollo Social, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, tenemos un empresario también recientemente nombrado, va por el tercer o cuarto recambio en ese puesto. Fue Country Manager de Codere. Que era Country Manager de Codere, en un momento en donde estás viendo la epidemia de ludopatía y los riesgos de la adicción al juego. Bueno, sí, la diferencia que te diría es que Macri lo reivindicó explícitamente, ese fue su criterio de conformación de gabinete. En el caso de Milley no, porque lo de Milley es mucho más caprichoso. O sea, yo traigo a los que yo quiero traer y los saco cuando los quiero sacar. Está bien, es su estilo de construcción política, propio de una fuerza nueva. Lo que sí, insisto, me parece novedoso es la presencia de tres o cuatro sectores muy mayoritarios que están ahí, que hay que seguirlos, los repito, energía y minería, agroindustria, tecnología, consultoría y sector financiero. Ver qué resultados tienen esos sectores en este momento y ver hasta qué punto esa relación, que solo puede ser una casualidad, tiene algo que ver con este fenómeno. Ana, te hago una más. ¿Qué pasa cuando una elite económica, que ya de por sí, por eso es una elite, tiene un poder muy importante dentro de un sistema como el nuestro, que es el capitalista, además tiene tanto peso y tanta preeminencia en un Estado, que en términos ciudades uno supondría que el Estado podría hacer de cierto contrapeso a ese poder de la elite económica. Bueno, ¿qué pasa cuando ya de por sí, peso enorme que tiene una elite económica, a su vez permea tanto un Estado? Eso lo que te genera es el riesgo de perder el contrapeso necesario para que el avance de los intereses privados no perjudiquen al interés público. El avance de los intereses de las prepagas, que obviamente es aumentar las cuotas a los niveles que ellos consideran necesarios para sostener su nivel de rentabilidad, haga que un montón de personas pierdan la posibilidad de seguir sosteniendo su cobertura de salud. Digamos, eso es lo que te sucede cuando los ministros Caputo o Sturzener, el otro día también lo escuchaba, dicen, bueno, los remedios subieron mucho. Bueno, vos desregulaste Sturzener. Eso es alucinante. O sea, te dejé fijarte, es un meme. Vos propusiste esa desregulación. No, terrible lo que son los medicamentos, pero Luis, sos el ministro de Economía. Bueno, lo mismo con las telecomunicaciones, creo que eso lo había dicho por una compañía telefónica. Bueno, me parece que ese es el riesgo. Lo único que advierto es algo que es un cambio en las últimas décadas de las élites económicas a nivel mundial. Ellas han hecho una apuesta, antes era por incidir sobre los gobiernos democráticos. Ahora es una apuesta más jugada por directamente tener candidatos muy vinculados al establishment económico y financiero o directamente ser parte de ese establishment, ser empresario, como Trump o como pudo haber sido Macri en su momento. Pero con una vuelta de tuerca bien interesante, que es deslindándose de toda responsabilidad. Toda la responsabilidad de lo que pasa la tienen las élites políticas. Ellos no son la élite política. Entonces, ¿qué advierto? Que si en el futuro esto no funciona y sale mal, la élite económica va a decir, no, acá nada que ver nosotros, nada que ver. Claro. La política. Entonces, mi ley va a ser un político. Va a ser el político más tradicional de los políticos. El fusible. Es el fusible para poder mantener viva la esperanza de que el neoliberalismo es el horizonte. Yo entiendo que es por ahí que va la operación, ¿no? Esta operación de que la élite económica culpa del malestar que efectivamente tiene la sociedad por la caída de las condiciones de vida en las últimas décadas, porque este capitalismo en la fase financiera es un capitalismo que distribuye cada mes más injustamente la riqueza, y donde el 1% de la población mundial se lleva el 30% de la riqueza, eso obviamente hace que la gente viva peor. Por eso estas generaciones viven peor que las anteriores, en términos relativos, en casi todo el mundo. Ahora, la culpa de eso la tiene la política. Por eso los discursos antipolíticos después terminan teniendo adhesión. En nuestro país, la élite económica fue muy corresponsable de lo que pasó en la dictadura, muy corresponsable de lo que pasó en los 90, muy corresponsable de lo que pasó en el macrismo, y muy corresponsable de lo que va a pasar o lo que está pasando en el mileísmo. El tema es no olvidarse que esa élite económica está ahí para que en el futuro no volvamos a caer en la trampa de creer que esta cuestión del malestar que la sociedad tiene es pura y exclusiva responsabilidad de la élite política. No porque no la tenga la élite política, porque también la tiene, pero no es exclusivamente la élite política la responsable. Está clarísimo y está buenísimo también para pensar, Ana, esto de lo maleable que es el concepto de casta, porque en definitiva pareciera que la casta económica, la élite económica, porque la casta es una terminología quizás dicha de una manera un poco más popular que representa de alguna manera lo mismo que la élite, digamos, en este caso la casta económica que es siempre la misma o más o menos la misma y que se mantiene ahí y que encima ahora tiene una injerencia enorme, sideral, en las políticas públicas a través de, por un lado, haber fomentado, no puso a nadie porque es por elecciones, pero haber fomentado miradas tan radicalizadas en favor de los empresarios como la que tiene mi ley y a su vez funcionarios de todo tipo vinculados, como ustedes han mostrado en este estudio, con empresas, ya sea en participación de alguna manera. Así que es muy interesante ese fenómeno, muy interesante el laburo que hacen en el Observatorio de las Elites, estaremos atentos de los acontecimientos, como diría Malatón, de la próxima publicación, Ana. Sí, sí, si las hago llegar a través de... Por favor. Es Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora principal de CONICET y directora de este observatorio del que estamos hablando por estos muy buenos trabajos que están haciendo. Ana, un placer, gracias por haber unido. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau.